Voy a leerles algo, esto no es mío, lo encontré aquí, me voy a meter en el drink de Constanza o en una esquina de esas donde está toda la gente un sábado o un domingo y voy a matar a todo el mundo allá, que la policía va a tener que matarme a mí, advirtió una loca que anda por ahí en los Estados Unidos que viene, se supone que el 9, no sé el nombre porque por más que estuve buscando el nombre, no tengo ni la red social, no sé quién sea, se filtró un video el día de hoy por la mañana de esta persona joven, una señora, una jovencita, que parece ser que está, que no está borracha, que no está bajo ningún efecto físicamente, no se le ve así, pero por lo que dice y por estas amenazas No parece estar bajo los efectos de un pica pollo Y por estas amenazas, obviamente sabemos que está loca, está loca, pero hay que tener precauciones porque se supone que ella viene el 9 de agosto a la República Dominicana y va a llevar a cabo esta amenaza según ella, dice que tiene un odio, en el video ustedes lo pueden ver, que tiene un odio tan grande que va a matar a toda la gente que esté ahí, yo tengo un odio contra Constanza, dice ella No sé qué le habrá hecho a esa provincia, no sé por qué No hay más, ella estaba tan lejos, cómo la provincia pudo haberse metido con ella No sé si algún enamorado que la traicionó es constancero, no sé si las fresas que venden allá le cayeron mal le provocaron diarrea, no sé qué fue lo que pasó con esta loca, pero hacer una amenaza de esa forma es grave y es preocupante si es verdad que la señorita viene, las autoridades, la policía tiene que estar muy alerta que desde que llegue en ese aeropuerto, que ni siquiera baje de ese avión porque uno no sabe, uno no sabe la gente loca que anda aquí y que entre que no, que está bromeando, que está loca, que está borracha, que eso viene a ver que Esa es envergüencería de estar usando la excusa de ese loco para hacer lo que le dé su gana Eso no, eso es terrorismo, ¿tú sabías que eso es terrorismo? Claro ¿Tú sabías? Hay personas en Constanza que podrían no querer ir al DRIN, no sé cuál sería ese DRIN la verdad que yo de Constanza conozco poco o a la esquina esa donde va mucha gente los sábados que tal vez dejen de hacerlo por miedo a que llegue la supuesta loca y digo lo de supuesta loca porque aparentemente tiene problemas mentales, dice Diego Pesqueira en una rueda de prensa donde soltó ese comentario mire, distinguido señor Pesqueira, mire esa sinvergüencería de agarrarse de que atento a loco hacemos o decimos lo que nos dé la gana así como estos muchachos de las redes sociales de que, ah yo lo hice por lo view o lo hice por lo like esa sinvergüencería que terminara es una pena que quizá alguien que simplemente le dio una locura de un día o que si quería un par de like vaya a coger una vuelta por esta locura hay que terminarla aquí la ley explica muy claramente que hay diferentes tipos de consecuencias para diferentes tipos de acciones incluyendo acciones que son de amenaza así sea verbal el terrorismo no es solamente ir a poner la bomba o ir a hacer el tiroteo la amenaza al tiroteo provoca un temor similar al del tiroteo lo que pasa es que cuando el tiroteo ocurre en ese momento está el pánico pero al día siguiente la gente no quiere pasar por ahí recuerden cuando el asalto del último que hizo Percival Matos en la tienda, en la Chuchil con 27 al día siguiente no se presentaron ni los empleados de la tienda fueron y ya había ocurrido el tiroteo fue en la noche y todo el mundo sabe que él no va a ir al día siguiente a tratar de robar otra vez el mismo banco eso es lógico pero al día siguiente la gente no fue por el temor ahora una amenaza abierta hacia cualquiera porque en este caso el solo hecho de estar en la esquina ya te convierte en una víctima potencial porque ella no va a preguntar usted de aquí de constanza no, ah pues está bien continúe a usted no voy a dispararle no, no, en este caso la amenaza es a todo el que esté ahí entonces que lo dijo en serio que lo dijo relajando que lo dijo por lo view por lo like o porque está loca no importa esa sinvergüenza habría que terminarla ya y si hay que condenarla a los 35 creo que son 36 años no recuerdo o 40 no recuerdo bien que dispone una modificación que se le hizo al código penal para la acusación de terrorismo y encerrarla en un hospital psiquiátrico si es verdad que loca condenamela a 30 años y metela en el hospital psiquiátrico métela a la cárcel mira ella se llama Sandra Millangorri Sandra Millangorri donde deja ver y porque es que ella colgó colgó otro video donde donde reafirma de que va de que va ahí y que y que si no si la policía en que país es que ella está si la policía no la atrapa que se yo ella misma se va a dar un tiro en la sien o sea una una locura en que país ella está ella dice que ella está en España y que ella es ciudadana española dice ella en el video habla más dominicana que eh no bueno obviamente puede tener la nacionalidad debe tener la nacionalidad española eh pero evidentemente vamos a calmarnos y a la gente de Contanza que que se calme que viva su vida normal que se calme bueno bueno ok pero vamos a poner una tienda de chaleco antibala allá en Contanza no sé porque no han salido muchos detalles pero seguramente si ella es de Contanza seguramente en Contanza la den conocer que que tiene problema psiquiátrico y si es verdad que está en España ahí hay un problema porque si está en España y tiene su tratamiento psiquiátrico pues ya eso es quitarle el celular y no eso es eso es asegurarse de que se beba la pastilla a su tutor eh entrevistarlo y asegurar como tú dices que sigue el tratamiento y todo eso regalarle al tutor unos cuantos metros de soga mira cualquier cosa y acostumbrarnos a este tipo de cosas porque señores eh todo el mundo tiene un celular y las personas los problemas psiquiátricos que han existido toda la vida y aunque en estos últimos años se han aumentado también tienen celular y eso eso va a ser común eso va a ser común bueno pero entonces yo creo que aquí que el consulado en España la embajada en España de la República Dominicana ya tendría que actuar ante eso es decir es un acto de terrorismo señores tendrá que ir autoridades de la embajada que está allá en España como está en España si es un acto de terrorismo ya sabemos el nombre se busca la dirección ustedes van y averiguan si es verdad que esta señorita tiene problemas psicológicos si tiene la posibilidad de cumplir la amenaza es decir que vean ese tipo de situación y que le informen al público acá al pueblo de Humicano si esta señorita está loca está pasando por este proceso eso es una guayaba eso es un invento de ella que se le escapó y va ahora Fernando disculpa no espérate para corregir algo el que dijiste que ya llegaba el 9 de agosto no no es hoy a las 9 de la mañana supuestamente que llegaba hoy cuando estamos grabando esto aquí o sea y no llegó donde no pero vamos por dios yo leí que llegaba el 9 de agosto según ella pero bueno si esto es así insisto si está en España y es dominicana y también es española la embajada tiene que ir a averiguar eso dice ella no sabemos por eso pero tiene que averiguar eso se rastrea el video es muy fácil el video se rastrea las autoridades dijeron que sí que el video es fuera del país pero no si es en España tiene que averiguar ir a buscarla y ver que su condición o es que está enferma o que es enferma hasta aquí no va a salir de este país estamos haciendo no solamente si está enferma Fernando saber saber que no le es posible cumplir la amenaza por eso pero que no que la muchachita esta si está en sus 5 sentidos solamente está borracha y si pretende hacer eso esa señora no puede salir de España esa señora es más debe de coger la presa ya presentada formalmente la acusación por el acto terrorista exactamente y no ni siquiera pensar en tomar un vuelo de España para la República Dominicana y esa es una labor de la embajada si es que ellos corroboran que ella es española que vive en esa parte es obligación hacer eso porque entre que sí es lo que o en cualquier lugar que sea donde sea donde sea que esté la República Dominicana tiene un embajador casi en todos los países del mundo casi entonces deben de hacer eso porque entre insisto entre que los vio entre que la loquera entre que me hice el gracioso entre que yo nada más quería llamar la atención entre lo que sea hay un efecto psicológico en los habitantes de Constanza puede terminar en una desgracia ha habido muchos casos así niños en Estados Unidos que están ahí ah voy a agarrar un rifleto voy a matar y nadie le cree y salió un muchachito en el carro del papá y fue al colegio y mató a 5 otra cosa otra cosa también importante que es motivo para acabar con esta sinvergüencería hay personas que lo hacen porque son muy graciosos porque ellos se creen el más chistoso del mundo pero le dan ideas a personas que sí tienen problemas mentales personas que sí de verdad tienen problemas mentales que puede ocurrirse hacer algo ah bueno quizá el que sí tiene problemas mentales no tiene un arma con que pararse en una esquina y matar a 20 pero sí para tirar una piedra y matar a uno y con un solo así sea herido ni siquiera tiene que morir con un solo herido ya estaríamos pagando demasiado para algo que se puede evitar sobre todo dando un ejemplo y afortunadamente ya se hizo la modificación al código penal para castigar el terrorismo peor que otro tipo de delitos que involucran la vida de personas yo creo que vamos a pensar que está enferma que tiene problemas mentales que está enferma que tiene una condición el verdadero terrorista es la persona que comparte ese video es decir esta señora que seguramente no debe tener muchos seguidores no sabemos pero asumimos que es una persona común no debe tener muchos seguidores tiene problemas mentales tiene un celular y hace un video como este que a mí me parece que deben haber miles de videos como este que se hacen diariamente aquí en este país en todos los países porque te digo o sea hay muchas personas enfermas mentales que tienen su celular y tienen acceso a internet y muchos chistosos también la diferencia es los que los comparten o sea es decir la persona que no es ella que si tiene cierta influencia en las redes que es un influencer ve este video y lo comparte y lo hace masivo me entiendes ese es el verdadero terrorista ese es el que pone a su sobra a la gente que sabe que esta señora lo que tiene una condición mental entonces que amenaza representar realmente pero el otro que quiere hacer un sonido con eso viene y lo comparte me entiendes ese es el terrorista ¿tú recuerdas cuál fue el lugar donde un tipo mató a un grupo de personas en un supermercado que lo transmitió en vivo lo transmitió creo que fue por Twitch muy bien pero no bueno resulta resulta si el había amenazado unos días antes y el video no fue viral sin embargo su streaming cometiendo el asesinato si fue viral ¿dónde fue eso? no recuerdo el lugar pero fue en un supermercado fue un caso que sonó mucho hace 4 o 5 años pero mira el asunto es que si no se viraliza ese video la policía no se entera y no tendríamos las declaraciones de Pesqueira que hoy no sé si es coronel o general bueno yo lo que digo es que si empiezan a publicitar todos esos videos que hacen todas estas personas que tienen problemas mentales que tienen acceso a internet o sea eso de todo va a ser pan de todos los días pero lamentablemente si no se publicitan entonces no se investigan nunca van a poner en pánico a la población en este tipo de situación maracayo no podemos especular ni suponer ahí vamos a suponer que está loca ese video es de una gente loca no puedes hacerlo porque no tienen la certeza es un 50% de que la señorita sí esté loca y el otro 50% es que la señorita esté cuerda que si tenga ese odio dentro de ella y que va a buscar todo lo posible por venir a hacer y cumplir su amenaza no lo sabemos no lo sabes y que tú me digas a mí que el que comparte el video es el verdadero terrorista yo creo que no porque si no hay un video de origen si no hay un video de origen no hay nada que compartir y esas personas que comparten el video pueden estar pensando lo que yo te estoy diciendo bueno quien sabe parece una loca pero por si acaso a lo mejor no es una loca vamos a a mandarlo para que la gente se alerte y se tome la precaución que se investigue y se tenga la precaución correspondiente tenemos autoridades entre church y church entre los view entre la loquera entre déjame hacerme viral entre déjame desahogarme aquí hoy déjame me tomé unos tragos me puse loca me tomé una pastilla y voy a grabar esta tontería o no me tomé la pastilla entre esto y esto puede suceder y puede pasar algo en constanza pero bueno señores estén al pendiente como quiera somos la quinta pata también en agachado somos la quinta pata no dejen de ir a la contanza que es un pueblo bellísimo ya van a dejar terminar el programa primero me están diciendo ya cierra y entonces empiezo a cerrar lo que pasa es que le gusta contradecite no importa señores somos la quinta pata recuerden compartir suscribirse comentar eso es muy importante para nosotros así que Delio Medina José Maracayo Fernando González y como dice nuestro querido amigo Edwin Cruz y todo eso